¡Ay puta! ¡Ya no lo que se hagan! ¡Vaya a ganar! ¡Mirenme nada, hijo de puta! ¡Que dices los toques! ¡No me amaban! ¡Viva Colombia! ¡Viva la toques! ¡Bueno, ya que le pasa! ¡No me lo hagan! 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 ¡Dijeron que ganaban los amazónicos! ¡Ganó la costa! ¡Hue de puta! ¡Ganó la costa! ¡Ganó la costa! ¡Ganó la costa! ¡Ganó la costa! ¡Como mierda, hijo de puta! ¡Como mierda! ¡Para que hable, Viviana! ¡Para que hable! ¡Ahí tiene costeño! ¡Somos costeños y más nada! 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 ¡Tengo una felicidad! ¡Quítame esa vaina! ¡Quítame esa vaina! ¡No me lo hagan! ¡No me lo hagan! ¡No me lo hagan! ¡Ahí tiene! ¡Estén! ¡Estén! ¡Hue de puta! ¡Ay, de mierda! ¡Como mierda! ¡Como mierda, hijo de puta! ¡Como! ¡Mira! ¡Mira los sueños que están felices! ¡Mira! ¡Besta la orejona! ¡Besta la orejona! ¡Besta la orejona! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Como mierda! ¡Toda a ti! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!